Hey que tal amigos de Youtube como están? Estamos en un nuevo video y en este video gente Les voy a mostrar a como fotografiar la vía láctea Simplemente utilizando nuestro móvil Si, vamos a poder conseguir fotografías Como estas que pueden ver aquí en pantalla La tomé simplemente con mi móvil Simplemente hay que saber como configurar la cámara Como orientar el teléfono para que Digamos que abarque mas o menos la vía láctea Y pues es algo la verdad que es muy sencillo Y les voy a explicar a como hacerlo Antes que nada lo único que necesitamos Es un trípode y nuestro teléfono Necesitamos como saben un trípode Para que ese trípode se encargue de estabilizar la imagen Y que no nos mueva la imagen En el momento que tomemos la fotografía Ya que es una fotografía de larga exposición Con lo cual significa que tenemos que dejar El teléfono fijo o quieto Y pues si no tenemos un trípode Pues no nos va a salir la fotografía Tiene que ser un trípode si o si Un trípode barato Incluso lo pueden fabricar ustedes mismos Aquí ven en pantalla como pueden ver Uno de los trípodes mas o menos Que son sencillos y que lo pueden conseguir Y pues lo mas probable es que si tu ya haces fotografías Es que tengas un trípode Y pues simplemente eso Tienen que tener un trípode Para poder tomar este tipo de fotografías Lo segundo gente Es que tenemos que saber Como orientarnos Como pueden ver aquí Yo estaba de noche Mostrando mas o menos Un mapa del cielo Y bueno pues Hay diferentes tipos de aplicaciones Que digamos que te ponen Como una especie de cielo virtual Y te presenta Digamos que los planetas Y la vía láctea y tal Esto es bastante útil Para nosotros saber orientar la cámara Y para saber buscar la vía láctea Hay una numerosa cantidad de aplicaciones Las cuales podemos utilizar para esto Desde aplicaciones gratis Hasta aplicaciones de paga Yo la que utilizo es de paga Esta que se llama Stellarium Pero hay aplicaciones gratis Como por ejemplo Estas que ven ahí en pantalla Que la pueden utilizar Si es que necesitan O si es que quieren entender Digamos que un mapa del cielo Para saber mas o menos Donde orientar la cámara Así que tienen esas aplicaciones gratis Y la pueden probar Que pasa Que a veces la galaxia Se ve a simple vista Y esto no es necesario Esto es necesario Para las personas que viven En la ciudad por ejemplo Y pues no se ve A simple vista la galaxia Así que si tu vives En una zona Que es alejada de la ciudad Pues no tienes que utilizar Ningún tipo de mapa Para saber Donde poner la cámara del cielo Para saber digamos que A donde orientar Nuestra cámara en el cielo Es bastante útil Por ejemplo Yo ahora mismo Donde estoy La galaxia se ve a simple vista O sea Yo con mis ojos Puedo ver la galaxia Puedo ver una especie De espiral en el cielo Muy muy tenue Pero se puede ver a simple vista Puedo ver zonas oscuras Y tal Eso es evidentemente Que no va a salir en un video Simplemente Porque no Digamos que las cámaras No tienen esa capacidad Para grabar eso todavía Tal cual Como lo ve el ojo humano Pero con una fotografía De larga exposición Vamos a poder ver Mucho más allá Incluso de lo que ven Nuestros ojos Vamos a poder ver Un montón de detalles Como vieron en la fotografía Que les mostré al principio Y pues bueno gente Vamos allá Vamos a empezar Con la configuración De la cámara Simplemente vamos a Colocar la cámara En modo Pro Colocar en modo Pro Es bastante fácil En los teléfonos Samsung En este caso En este caso Estoy utilizando un Galaxy Y pues como pueden ver Ahí he seleccionado El modo Pro Sin ningún tipo de problemas Vamos a ajustar la ISO La vamos a poner al máximo La ISO La vamos a poner en 800 Me han dado los mejores resultados Utilizando la ISO En 800 Pero Ustedes pueden ir probando Bajando la ISO Un poco En 500 Y quizás 600 Y bueno pues Eso ya depende De las condiciones de luz Que tú estés Mientras más contaminación Lumínica haya Pues evidentemente Eso puede variar Así que te recomiendo Que si vas a hacer Este tipo de fotografías Que te vayas A una zona totalmente oscura Para que puedas captar Una fotografía Con muchísimo más detalle Y pues simplemente eso Vamos a colocar la ISO Más o menos en 800 Que es donde yo Obtuve los mejores resultados Ahora vamos a modificar La apertura de la cámara Y la vamos a colocar En 10 segundos La vamos a colocar Para que Sea una fotografía De larga exposición Y para que le entre más luz Al sensor de la cámara Para poder captar Detalles del cielo Que no son visibles A simple vista Así que la tenemos que colocar Al máximo En este caso A 10 segundos Es lo máximo Que me permite Hacer básicamente Este móvil Como la mayoría Hay algunos que quizás Da un poco más 15 y tal Pero con 10 Vamos a poder captar Una foto La verdad es que Es bastante interesante Otra cosa es Es que si están utilizando Un dispositivo Samsung Galaxy Por ejemplo El S9 para arriba Son teléfonos Que tienen una cámara Muy buena Y tienen una apertura variable En este caso La apertura Como pueden ver En modo Pro La vamos a colocar En modo 1.5 Ya que en F2.4 No nos va a entrar Tanta luz al sensor Así que bueno Mientras más pequeño Pues pongamos El número de la apertura Pues más grande Más amplia Digamos que se va a abrir La cámara Y les va a entrar Básicamente más luz Al sensor Y vamos a poder Captar una mejor foto Así que cuando estén En el modo Pro Y estén configurando La apertura Asegúrese que aquí Abajo Aparezca 1.5 Y si en caso De que tengan 2.4 Pues le dan un clic Al número Para que la cámara Cambie Esto es bastante útil Simplemente para La gente que utilicen Un teléfono Por ejemplo Samsung O que tengan Una apertura variable Ya que como les digo Si la ponemos En 2.4 No nos va a entrar Tanta luz Al sensor Y pues Como es de noche Pues evidentemente Queremos que entre más luz A la cámara O al sensor De nuestro dispositivo Para poder captar Una mejor foto Por lo tanto Vamos a poner 1.5 Tal cual El balance de blancos Yo lo dejo Por lo general En automático En algunas fotografías Lo he tocado Pero no he obtenido Resultados del otro mundo Tocando el balance de blancos Con lo cual Simplemente lo dejo Tal cual El enfoque Muy importante El enfoque Lo vamos a poner Lo más lejano posible Como pueden ver Le damos aquí Para colocarlo en manual Como pueden ver Aquí tenemos una montañita Y abajo tenemos Una especie Como de flor De una rosa Así que lo vamos a colocar Al máximo Como pueden ver En las montañas O sea Lo más lejano posible Ya que las estrellas Y pues el cielo Básicamente Estar a una distancia lejana Pues requerimos Ese tipo de enfoque Que sea fijo Para que cuando estemos Tomando la fotografía No haya una variación En el desenfoque O que el teléfono Intente enfocar Pues el cielo Y pues simplemente Debemos colocarlo así Que sea fijo Lo más lejano posible Para tener una fotografía Muy muy interesante Otra cosa gente Que debemos modificar Es ponerle un timer Digamos que a nuestra cámara A nuestro teléfono Básicamente O a nuestra cámara Si estamos utilizando Una cámara Evidentemente Vamos a tener Mejores resultados Pero este video Es para en el móvil O sea Que con el móvil Vamos a poder Hacer fotografías Muy interesantes Así que aquí En el timer Le vamos a dar Y vamos a colocarle Unos dos segundos Esto lo que significa Es que cuando le demos A tomar la fotografía El teléfono Tomará la fotografía Dos segundos después Y eso evitará Y eso evitará Que aparezca un movimiento En la cámara Al momento que le damos A tomar la fotografía Así que no habrá Ningún tipo de movimiento Para que la imagen No quede borrosa Debemos de poner Un timer De dos o cinco segundos Y pues eso ha sido Básicamente todo Gente En este video Les he mostrado A como configurar La cámara Y tal Y como orientarla Al cielo Para tomar fotografías Como estas que ven En pantalla En el próximo video Les voy a mostrar A como revelarlas Este tipo de fotografías Utilizando el programa Luminar 4 Y pues bueno gente Con esta configuración Que les he mostrado De la cámara Pues ya estamos Listos para Colocar nuestro teléfono En el trípode Y orientarlo A la galaxia Y empezar a Tomar nuestras fotos Ya estamos listos Con esa configuración De la cámara Que les he mostrado Anteriormente Que es la configuración Que utilicé Para tomar Las fotografías Que les he mostrado Esto la verdad Es que es bastante Interesante hacer esto Yo me divertí muchísimo Incluso no me lo creía Que mi teléfono Captó Como pueden ver Ahí los planetas Captó a Júpiter Captó el brazo espiral De nuestra galaxia El brazo ese De nuestra galaxia Espiral La verdad es que Fue muy impresionante Hacer este tipo De fotografías Y me divertí Un montón Esa noche Así que espero Que les haya gustado Espero que saquen Su teléfono Y su trípode Y tal Y se pongan A hacer fotografías Como estas Porque la verdad Es que son muy Interesantes Hacer este tipo De fotografías Lo increíble Es que es posible Hacer este tipo De fotografías Con nuestro móvil Y como pueden ver Aquí les pongo Un montón de resultados Que logré Utilizando Este tipo De ajuste Y bueno pues Utilizando los protocolos Que les mencioné Anteriormente Así que espero Que les haya gustado Gente Y bueno pues nada Nos vemos en el próximo video En el cual les explicaré A como revelar Este tipo de fotografías Hasta la próxima Adiós